¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Hola a todos, soy Diego. Se preguntan por qué hay comerciales de TV en Argentina. Bueno, es porque me hicieron en YouTube. Además, ¿podrían saber de dónde vinieron esas cosas? No lo sé, pero... ¿Te gustó la semilla de las regales aún? Sí, les sabía que les gustan. Si están suscribiéndome a YouTube, sabrán que anoche... Me quedan que ayer me gradué en una graduación de la escuela y me iré a la zapata Koshan. Aunque sea en la escuela secundaria. O podría ser lo mejor de todos. Hay algunos comerciales que hay en unas cosas también en TV o en YouTube o en unas cosas... No sé. Pero quizá algo más cosas. Me tendría a algo más... Bueno. Me encantan los comerciales. Amigos. Está bien.